y mi corazón ah ah me sé perdón ah me sé perdón ah mi obsesión ah ah dale campeón ah mi corazón ah ah me sé perdón me sé perdón ah mi obsesión ah ah dale campeón ah ah mi corazón ah mi 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 Abue mi corazón Abue, abue, abue Me sé perdón, me sé perdón Abue mi obsesión Abue, abue, abue Dale campeón